La rojas, 3 puntos y el cuchillo, 5 puntos. Lo que quiere decir que durante 20 cajas, 5. Por lo que no te vengo. ¡Ah, no te vengo! Joder, macho. De verdad. O sea, todos los vídeos que voy a grabar contigo de un 5 me va a caer. Ya lo veo venir. No te lo pregunto y siempre caes. Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y o gradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos. Además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Buenos, boys! ¡Buenos, amigos! ¡A un nuevo vídeo! Vídeo prometido. Vídeo que sé que mucha gente está esperando a ver. Porque es que además de que es un contenido que os encanta, hacía muchísimo tiempo que no lo traíamos al canal. Así que el día de hoy, batalla de cajas Black contra Poker. Y dentro vídeo. ¡Hola, hola, querido! ¿Y qué tal? ¡Hola, Poker! Pues aquí estamos. Con qué alegría vienes, me da mucho susto, eh. O sea, la motivación que nos falte. Voy a ganar un cuchillo, estoy feliz. Bueno, chavales, resumen del vídeo de hoy. Va a haber un total de dos vídeos. Estamos en la primera parte y lo que vamos a hacer en esta parte es jugarnos a 20 cajas. Y el que mejores cosas saque se va a quedar con armas del otro. ¿Estáis viendo las armas que nos vamos a apostar? En mi caso es el estilete mármol desteñido, un cuchillo de unos 300 euros. Y el de Black, cuchillo clásico de unos 220, que yo no sé cómo va azul, pero me daría de fuera un Blue Gem, ¿no? Está suculento y lo vas a ver, está muy suculento. Vale, me encanta. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy simple. Vamos a abrir 20 cajas en mi canal, cada uno. Las azules no suman puntos. Hemos decidido que la azul no hay que sumar porque es que no dan alegría. Las moradas, un punto. Las rosas, dos puntos. Las rojas, tres puntos. Y el cuchillo, cinco puntos. Lo que quiere decir que durante 20 cajas, cinco. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Joder, macho. De verdad. O sea, todos los vídeos que voy a grabar contigo de un cinco me va a caer, ¿no? Ya lo veo venir. No te lo pregunto y siempre caes. Conclusión de esto, sí, cinco. Que por eso, el cuchillo, cinco. Lo que quiere decir que en la suma de las 20 cajas, quien más puntos haya conseguido, se quedará con el cuchillo del otro. Y Black, te voy a ser honesto, me duele mucho este cuchillo porque me ha costado 2,30€. Él es un hijo de la grandísima. ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Venga. ¿Tres? ¿Alguna combinación? Espera, espera, espera. ¿Alguna combinación? ¿Combinación? ¡Dos, uno, vamos a abrir cajas! Madre mía, no me ha dado ni tiempo. ¡Primera! La primera va a ser monada para mí. Ojalá me caiga un cuchillo. Estoy en racha, también te lo digo. Nada. ¡Hala! La mag 7 al lado. La mag 7 al lado. Sí, a mí también, a mí también. Vale. La primera. Vamos con la segunda. Yo sigo abriendo. Yo esto con la nevosía. Porque... ¡Ojito, primer puntito! ¿Te has llevado una morada? Una morada, la escala. Vale. 1-0. No está mal, ¿eh, cerdo? Venga, vamos. Me ha pasado la Glock. Es el cuchillo de dos euros. Y que me lo pongas ahí en el cuchillo. Dos euros, vale. No le voy a poner etiqueta. Va a ser... ¡Ojo! ¡Ay! Mag 10 al lado. ¡Uf! 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 Eso te voy. Yo ya voy por la cuarta ahora. Sí, yo también. Estoy abriendo la cuarta. Chavales, tenéis los puntos que vamos consiguiendo. O sea, esto va a ser un no parar. Vale, un punto. Ahí, ahí, ahí. Un punto. ¡Ojo! Ninguno. Vale. La apocalipto me la he llevado yo. La he recortado. Aquí podemos baitear con... ¡Ojo, cuchillo! Hombre, ya va a acabar el vídeo, me va a tener a tu inventario y voy a contarlo. Tengo muy claro. La negue. Horripilante. Nada, esto no suma. Combinación. Como duda, ¿estás abriendo alguna que te dé suerte o esto es al freestyle? Yo, porque la suerte no la tengo. Mira, el ha calado, ¿sabes? El ha calputolado. Te cuento un secreto. Tengo un presentimiento de cuchillo en este vídeo. Te lo digo tal cual, ¿eh? ¿En este? En este vídeo. En breves, por favor. Uno de los dos se va a llevar uno, o sea que... Ya, ya, pero no de caja. ¡Ojo! Otro puntito. Tomando. Poquita a poquito. Una rosa, una roja para distanciar, ¿eh? Dos, uno. Esta es mi octava, ya. ¿Tu octava? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Vale. Me quedan doce. Yo voy con la novena ya. Bueno, me toca la azul con esta, pero no cuenta. Bueno, ya, pero para el desempate, que por cierto, no lo hemos dicho. Es verdad. En caso de que haya un empate de puntos, ganará el que más armas con stat track haya sacado. De esta manera es imposible que haya empate. Que tenemos las mismas stat track, pues ya, yo qué sé, nos vamos a cargar a lo loco. Si abrimos, como hicimos una vez, que me parece que empatamos, si abrimos de uno en uno y que le toque, toque, ya está. Eh, Black, estoy teniendo bastante mala suerte, ¿eh? Solo saca una morada. A ver, yo llevo dos moradas, pero es que se me quedan al lado juntos, tío. Bueno, lo que me acaba de pasar en la cara. ¡BREO! A ver, cambiamos la caja. Nueve y siete. Combinación ganadora. Yo no la... Yo no veo. A ver cuántas llevo. Yo ya llevo once. A mí me quedan ocho. Con la novena que estoy abriendo. ¿Te puedes creer que esta caja todavía no me ha soltado a la Glock? Y llevo unas doscientas, trescientas cajas abiertas. Me quedan ocho, Black. A mí me quedan ocho. Vale. Y me sacas un punto. Bien, lo tenemos fácil. O sea, lo tenemos cerca. Está... Uf. Va a estar reñido hasta el final. Con la presión. ¿Qué significa eso? Es que esos gritos, Black, me sacan. ¡Me sacan! ¡Hala! Es el Black que sí, pero no. Me ha caído un arma de 0,99. Joder. Fresca, fresca de la baile. Es negra. Es la MP5 negra. Tío, joder con las putas AWPs. Estoy aborado. Vale, espérame para las cinco últimas, ¿vale? Eh, vale. Esta me parece que es... Venga, las cinco últimas las haremos a la vez. Algo ya, por favor. Nada. No hay manera. Espera, no sé si esta era mi... A ver cuántas me quedan. Esto es horribilante. Me quedan cinco ya. Dos, cuatro, seis. Vale. Abro. Eh, ¿llevas dos puntos todavía? Llevo dos puntos. O sea, todo azul. Tú no sé cuántas Star Trek llevas. No lo sé. ¡Ojo! Dos puntos. ¡Oh! Y con Trébol en el lado, ¿eh? Ojo. La P2000 grabado. O sea, ahora voy ganando yo por Star Trek, ¿no? Yo llevo también bastantes Star Trek. Llevo una, dos, dos. Ah, pues empate. Una, dos. Sí. ¿En serio empate? Sí. Vale. Las cinco últimas. Combinación. Dime una. Eh, venga, va. Eh, llave dos, caja cinco. Vale, tú la misma. A la de tres. Una, dos y tres. Se viene cuchillo, chavales. Vamos, por favor. Lo ha captado un poco. Hombre, huele. Huele amarillo. Huele amarillo. ¡Ojo! ¡Vamos! Esto cuesta dinero mucho. ¿Por qué? Porque le sacamos un punto. Otra grabado al ácido. Seré hijo de la gran... Di tú, combinación, anda. Tres, uno. Tres, dos, uno. Vamos a ello. Mira, Blat, que pase lo que pase. Que caiga un cuchillo. A quien sea, pero que caiga un cuchillo, por favor. Queremos irnos de aquí triunfantes. Poco celebras, eh. Joder, estoy... Poco celebras. Agotizando como un puto cerdo. Quedan tres. Yo le doy a la dos, dos. Venga, dos, dos. Voy contigo. Una, dos y tres. ¡Vamos! Te saco un punto. Una rosa nos jode la vida. Ay, 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 ay. Ay, Neger. Neger. Hostia. Cochame. Hacemos una cosa, eh. Hacemos una cosa. Vamos a abrir esta juntos. Pero la siguiente tú la abres y luego yo. Vale. Venga, ábrele esta. Normal. Queda solo una. Oye, ¿por qué me la haces así? Acá de pasar la puta Glock. Por favor, algo de color. ¡Ojo! ¡Yo punto sí! No me lo puedo creer. Empate, en serio. Empate, tío. ¡Hala! Vale, a la de tres. Última caja. Sí. A la de tres. Una. No me agarra trampa. Dos y tres. Estoy abriendo. Jurao. Por mi madre. Yo también, yo también. Por favor. Por favor. ¡Oh! ¡Está a crack! No me digas eso. ¿Cuántas statrack tienes? Eh, tres. No me digas eso. Dos AVPs y la statrack. ¡Let's go! ¡Remontada al filo! Bueno, ya, pero para el desempate. Que, por cierto, no lo hemos dicho. Es verdad. En caso de que haya un empate de puntos, ganará el que más armas con statrack haya sacado. Hostia, estoy llorando ahora mismo. De verdad, dividimos por statrack. Esto era lo más subreal de mi vida. O sea, dejáis súper low el porcentaje que tengo que statrack de por sí. No me lo puedo creer. En serio, tío. Me estoy metiendo en tu inventario, eh. Te lo juro. Sí, sí, sí. Métete. Mira la feceta, la última. Pues nada, chavales. A veces se gana, a veces se pierde. Estampada. Lo peor de esto es que este cuchillo te lo tengo que dar. Tengo una mala noticia. También te lo digo, eh. ¿Eh? Tengo una mala noticia. ¿Eh? ¿Eh? Tengo una mala noticia. ¿Cinco? ¿Qué? ¿Cinco? Intercambiable. Como es un cuchillo que me cayó, esto obviamente ya estaba hablado. En caso de que lo palmara, pues se lo tendría que dar cuando tocara. Así que intercambiable a partir del 13. O sea, acabo de palmar 300 pavos, tío. Muy ricos. ¡Joder! Ahora, ¿qué pasa, Poker? ¿Qué hay? Pues parte 2 y me encantaría rapiñarte la vida. Pues lo veremos, eh. Ay, qué susto. En el enlace en la descripción. Nos vemos, chicos. Gracias por haber estado. Voy a ir triste. Black, pero yo voy a disimular, te lo juro. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!